¿Sabes que el Ministerio de Justicia tiene una oficina siempre abierta para ti? Si eres víctima de cualquier delito, estamos abiertos en los Palacios de Justicia para prestarte apoyo jurídico y psicológico, aún sin denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Abiertos para ayudar. Ministerio de Justicia. Gobierno de España.